Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, la influencer Mami King, hermana mayor de la cantante dominicana Yailina Masveral, desmintió las declaraciones emitidas por su madre Wanda Díaz y le llamó mentirosa, en ese sentido manifestó que su pariente la intérprete de narcisista, recomienda que deben llevar a su primogémita a un psicólogo debido a los recientes acontecimientos, nada de lo que ella dijo fue verdad, no hay un pero de nada, incluso las lágrimas eran falsas, hay que amarrarla, hay que llevarla a un psicólogo agregó King, durante el programa de la plataforma Lofoque Media Group, los GDON 2 Podcast, esta comentó que a su mamá le gusta victimizarse, ella quiere mucho victimizarse, ella no ha criado a nadie y no ha hecho nada por nadie habladora, gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias